Programación de Tigo Sports de hoy, domingo 17 de octubre de 2021. A las 8 de la mañana tenemos partido por la Liga. La Liga es el torneo español. Rayo Vallecano vs. El Chesto irá por Tigo Sports. A las 9 de la mañana Premier League. Newcastle United vs. Tottenham Hotspur. Esto irá por ESPN 3. A las 9 de la mañana también Serie A. El fútbol italiano Empoli vs. Atalanta. Esto irá por ESPN, por el canal principal de ESPN. A las 9 y 30 de la mañana Bundesliga. Fútbol alemán. Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich. Esto irá por ESPN 2. A las 10 y cuarto de la mañana tenemos la Liga del fútbol español. Celta de Vigo vs. Sevilla. Esto irá por Tigo Sports. A las 11 y 30 de la mañana tenemos Premier League. Everton vs. West Ham. Esto irá por ESPN. A las 12 y 30 tenemos la Liga del fútbol español. Villarreal vs. Osasuna. Esto irá por ESPN 2. A las 14 y 30 tenemos Copa Simón Bolívar, que es la segunda división del fútbol boliviano. Torre fuerte de Santa Cruz vs. Kibor del Beni. Son los partidos de vuelta. Esto irá por Tigo Sports. Continuamos. A las 14 y 45 hay Serie A futbolitaria. Juventus vs. Roma irá por ESPN. A las 15 y 0 y 0 tenemos partido por la Liga Barcelona vs. Valencia. La Liga del fútbol español. Esto irá por Tigo Sports 2. Y además estará habilitada la app. Ustedes saben que los usuarios post pago de Tigo pueden ver estos partidos que están habilitados para la aplicación a través de la aplicación Tigo Sports. A las 15 y 0 y 0 tenemos partido de Copa Simón Bolívar, Universitario de Sucre vs. Atlético Bermejo de Tarija. Esto irá por Tigo Sports 3. A las 17 y cuarto tenemos Aurora vs. Real Tomayapo. Esto por la división profesional del fútbol boliviano. Esto irá por Tigo Sports. A las 19 y cuarto River Plate vs. San Lorenzo. Esto es de la Liga del Profesional del Fútbol Argentino. Irá por ESPN. A las 19 y 30 tenemos Blooming vs. Real Santa Cruz por la división profesional del fútbol boliviano. Esto irá por Tigo Sports y además también irá por la aplicación. Y Laboratorio de Fútbol a las 21 y 45 a través de Tigo Sports. Bueno, ese es el menú del día. Tigo Sports Bolivia de hoy, domingo 17 de octubre de 2021.